Durante la sesión del Consejo Municipal de Pérez de León del martes 6 de octubre, se trató el tema del atraso que tiene la empresa contratada para el mejoramiento de esta calle. Este camino que comprende 8 kilómetros entre Barrio Sinaí, La Lucha, Las Brisas, Los Chiles, Daniel Flores y concluye en Palmares. Oldin Quiró, representante del grupo de vecinos, dijo que todos conocen y aplauden este proyecto, por lo que han sido pacientes en muchas obras. Pues afectaron muchas entradas de casas, muchas tuberías, muchas alcantarillas, hubo mucha gente afectada por los trabajos, sin embargo a ustedes les consta que nunca hubo oposición ni molestia, por lo menos expresa, de parte de los vecinos porque obviamente todos veíamos el beneficio a un plazo que por supuesto es un medio plazo. Sin embargo, desde el 15 de agosto la empresa contratada no realiza trabajos y ya están preocupados porque no saben qué pasa ni cuándo se reanudarán. Ellos nos dicen a nosotros que van a salir, ellos lo llaman como que sale el turno, ¿verdad? Entonces son cuatro días libres, creo que tienen cuatro días libres por mes, algo así es, y que regresan dentro de cuatro días por el asunto del Día de la Madre a seguir con las obras, pero nunca regresaron. Estamos hablando de que vamos a cumplir dos meses, de que ellos nunca regresaron. Bueno, si ustedes se dan la vuelta por ahí estoy seguro que lo han hecho porque según entiendo la municipalidad es ejecutora de la obra, si no me equivoco. Ya hay gente con la entrada de la casa con tablas para poder meter el carro. Quiroz precisó que como vecinos merecen respeto y que no están de acuerdo que el proyecto se quede votado como está. Nosotros merecemos un poco de respeto, no sabemos si la falta de respeto fue parte de la municipalidad, no sabemos si la falta de respeto fue parte de la empresa, no sabemos qué es lo que está pasando, porque hay mil versiones, hay vecinos, ustedes saben que en el bus todos se lo cuentan, ¿verdad? Hay vecinos que dicen que la empresa se robó la plata, hay vecinos que dicen que fue la municipalidad, ¿verdad? Da risa a veces, pero ahí uno quiere, yo creo que queremos saber qué es lo que pasa, hay gente que dice que fue que la empresa tenía proveedores y no les pagó, entonces no le pagan más, no le dan más, ¿cómo se dice? Insumos. Y ya estamos del 15 de agosto y no vemos vagonetas, no vemos tractores, no vemos a nada, ¿verdad? Por esa razón fue que se presentaron al consejo para pedir explicaciones.